Romántico es mi amor por ti Llego de pequeños detalles, de sorpresas maravillosas Una palabra que te digo muy a tiempo Una sonrisa y una mano que te animan Una rosa que te dice yo te quiero Y un abrazo cuando el mundo se hace incierto Quiero ser todo en tu vida Quiero estar en todas tus cosas Seré el espejo en la mañana que te mira Y chimenea en las noches que te abraza Seré el espejo en la mañana que te mira Y chimenea en las noches que te abraza Una palabra que te digo muy a tiempo Una sonrisa y una mano que te animan Una rosa que te dice yo te quiero Y un abrazo cuando el mundo se hace incierto Soy un romántico, romántico y apasionado Soy un romántico que de ti vive enamorado Romántico, romántico y apasionado Una palabra de amor Una sonrisa y una sonrisa en la mañana Romántico, romántico y apasionado Soy un romántico, sí Hoy me desvelo por ti Porque estoy enamorado Y un romántico, romántico y apasionado Romántico, romántico y apasionado Seré tu esclavo, sí Seré tu amo Y es que tú y yo nos amamos Romántico, romántico y apasionado Recuerdo las horas, noches y los días Que en nuestro lecho siempre fuiste mía Mi amor, siempre mi amor Romántico, romántico y apasionado Romántico, romántico y apasionado Soy tu sombra, soy tu magia, soy tu guía Tu fantasma del amor Romántico, romántico y apasionado Romántico y apasionado Cuando me mimas y besas Se acaban todas mis penas Y soy feliz Romántico, romántico y apasionado Romántico, romántico y apasionado Romántico y apasionado